¿Qué mensaje hay para los Sagitarios en estos días que vienen en San Valentín? Bueno, sabes que nada es fácil en la vida, pero tú seguirás siendo fuerte. Bueno, se está diciendo a los Sagitarios que nada en esta vida es fácil, nada nos viene dado. Desde que nacemos hasta que el momento que nos vamos todo es una lucha continua, pero os está diciendo que siempre levantaréis, os levantaréis como la becenis, porque como yo digo a veces lo importante no es caer, sino levantarte una y mil veces y seguir adelante con la vida y las pruebas que ésta nos quiera poner en el camino. Bueno, pues os está diciendo hadas de los animales. Ellas os están encargando de proteger a todos los animales de la tierra. Cuida de la naturaleza y de su entorno, de todo lo que es vida. Estás preparado para proteger el medio ambiente. Bueno, esa es las hadas, la tarea que os mandan algunos Sagitarios, que os sintáis identificados con todo esto. Que os guste cuidar de la naturaleza, de los animales, del medio ambiente. Y vamos a ver los ángeles del amor, qué mensaje. Bueno, pues os está diciendo algunos Sagitarios, que os sintáis identificados. Quierase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Bueno, pues os está diciendo algunos Sagitarios, que tanto hombres como mujeres, que os tenéis que querer a vosotros mismos y sobre todo respetaros. Gracias por este hermoso mensaje.